El libro se llama Castigo sin Crimen ¿Qué es lo que sufrió Milani? Porque en los 903 días que estuvo preso Con todo lo que eso implicó Llegó a significarle un compromiso neuronal Acá está el doctor Shin Él sabe mucho mejor que yo de lo que significa ¿Le quiere contar de qué tipo? No, a ver, a partir de las situaciones de detención Y del riesgo de vida que experimentó ¿Qué tuvo? No, 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 no Tuvo una serie de disfunciones y de problemas Tres postraumáticos En su momento absolutamente De situaciones vividas en el encarcelamiento A lo mejor, no tiempo que recordarlo obviamente Con todo lo que ocurre en este país Pero nosotros logramos Con nosotros con la doctora Barbita Hubo situaciones donde no dimos los detalles Y no me corresponde a mí darlos ahora Pero como para que el juez federal De Lomas de Zamora Y la Cámara Federal de La Plata Tuvieran por acreditado el riesgo de vida Y emitieran un habeas corpus Correctivo en su momento Esto cuando estaba en el hospital de 6 Eso lo hemos charlado aquí Sí, sí, claro que lo hemos charlado Yo estuve en tu programa de barro Exactamente No fue en esta mesa Fue en una mesa auxiliar Creo que fue aquella En aquella mesa Una suerte de cara a cara Donde yo hablé de esto y expliqué esto Exactamente, me acuerdo Y que era inaudito Que la propia Cámara de Casación Penal Desoyera todo este tipo de cosas ¿Pero lo intentaron matar? ¿En serio? ¿En el propio hospital penitenciario? A ver, la denuncia concreta fue ¿De qué manera? Acuchillándolo, envenenándolo No, no, no No conozco los detalles No conozco los detalles Y honestamente Si los conociera Sería renuente a darlos